Música Del norte vengo, salteño soy, vaquiano es del amor Con guitarra y vino y un puñado de amigos sueña mi corazón Con guitarra y vino y un puñado de amigos sueña mi corazón Tierra querida soy tu cantor, esa es mi condición Con mi canto vivo por la huella Y allá en el Chaco tu sol mataco siempre me ha de alumbrar Yo soy chaqueño de pura cepa por si gusta mandar Quebracho altivo tu hermano soy Y sangro en tu dolor Hachador curtido camino al olvido Tras de tu rastro voy Hachador curtido camino al olvido Tras de tu rastro voy Corzuela, arisca, chaguara en flor Creda y desolación En el placer con una espinada Felicito mi viejo, felicito papi Lleguito Taramo, propietario, cuidador del Moro Ganador después de 10 carreras Sale de ganador en el Pueblo, Jago Show, Lleguiti Cortando en el racho de cinco triunfos consecutivos del Roncador Felicitaciones Diego, usted tiene que dar Y si mira el domingo pasado O sea hace 15 días corrimos Tuvimos un percance y fue por ventas de mil Por eso con el Chaco planeamos correr el puente Bueno, se dio Pero a la hora le digo 10 carreras perdidas Bueno el Moro en triunfo A quien se le dedicamos Diego Ateo, 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 un viernes ateo José Tijeras, yo que yo que Ganador en esta cuarta con misterio José, bueno, se tenia que salir de la mala racha Después de 10 carreras Después de 10 carreras se tenia que salir de la mala racha Y que venía teniendo el caballo Ya habíamos corrido con Juan Cadori El caballo tuvo un percance En la noche que se habia disparado En el trayecto a la carrera se tiraba al andar verde Bueno, hoy lo tocó Corre bien al caballo Y le pudimos ganarle ¿Hoy hizo todo bien en el trayecto? Si, hoy hizo todo bien en el trayecto Y pudimos ganar bien ¿Dedicalo José? Para Diego Tálamo Que es el propietario Y para toda la familia Tálamo Que me aguanta siempre Cuando ando mal en las carreras Y siempre me aguantan Ellos me siguen aguantando Corriendo los caballos de ellos Y bueno, para ellos se lo dedico Porque son una muy buena familia Y unos buenos amigos Gracias, Coyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!